que las personas tienen de ser concretas. El interés de mi padre por el prójimo dependía del modo en que ponía en práctica una idea. Esto revela un rasgo esencial de su conducta. En contra de lo que dijo en aquel seminario de 1958 propuesto por su maestro José Garos, convirtió la filosofía en forma de vida. En el entorno familiar era alguien de indiscutible autoridad moral, avalado por siglas de cuyo prestigio no dudábamos y para las que había participado, como la UNAM, la CUAM, la UNESCO, el PNP. Pero él mostraba también suficientes manías, sonidos y fallas para ser normal. Conocimos la dramoya donde el personaje era, como todos los hombres, un sujeto sin brújula que a veces tiene ganas de dormir la ciencia. Pero en la mayoría de sus actos es posible descubrir una tentativa, no siempre exitosa, de ejercer una conducta intachable. Como un ejemplo curioso de su manera de tomar decisiones. En una ocasión tomó un taxi para ir al hospital José, donde se iba a operar. No le avisó a nadie porque no deseaba alterar la vida de los otros y porque se trataba de una intervención sencilla. Sin embargo, al llenar el formulario de ingreso, encontró un rubro por el que no contaba. Debía dar el nombre de un tercer, alguien capaz de asumir responsabilidades. De nuevo comprobó que la libertad solo existe en forma condicionada. Además, alguien se le puede preocupar por usted, le dije a la enfermera. Mi padre advirtió entonces que su afán de ser operado en secreto para no incomodar a nadie podía tener consecuencias negativas para los demás. Sin saberlo, había actuado con egoísmo. Se arrepintió de su conducta con una violencia que sorprendió a la enfermera, según ella me contaría después, y me buscó con tal insistencia que me lo organizó en Pátzcuaro, donde yo asesoría un coloquio literario. No habló directamente conmigo, dejó un mensaje escueto en el hotel diciendo que lo iban a operar. El encuentro se suspendió por unas horas. Imaginamos que una enfermedad gravísima provocaba esa llamada de emergencia y Felipe Garrido, organizador del acto, pagó de su policía un colecto de avioneta para que ellos pudieran regresar a toda tristeza. El hombre que llevó en taxi al quirófano para no dar molestias le recapacitó justo a tiempo para dar muchas molestias. Mi padre comentó con buen humor el episodio al salir del hospital. No supe pensar en él. Luego asoció su oficio con los remedios de la medicina que alguna vez pensó ejercer. Como los viejos medicamentos, la filosofía debe agitarse antes de usarse. El portal de un camino. Desde muy joven, mi padre luchó contra el demonio de la vanidad. Se sabía inteligente, pero no quería caer en la arrogancia de quien tiene más respuestas que preguntas. Sus cuadernos de los años 40 registran sus desvelos para librarse de la soberbia intelectual, algo que José Gavos consideraba inmanente a los profesionales del pensamiento y que se discute en los textos de filosofía y vocación. De una manera obsesiva y sin duda exagerada, Luis Villoro procuró ocultar el menor atisbo de una conducta altiva. Sus libretas llevaban un recuadro con los datos del propietario. En aquella época anterior a la proliferación de las imágenes, se anotaban señas particulares para que la persona pudiera ser reconocida. Donde decía, «Complexión», mi padre escribió, «De inferioridad». En ocasiones, su escrupuloso afán de modestia pudo ser confundido, como sugerió Ganga, con una sofisticada variante del narcisismo. Para avalar su conducta, mi padre buscó ejemplos a seguir y encontró uno esencial en la literatura. Cuando leí «Los hermanos Caramazo», me hizo una pregunta que me pareció innecesaria. ¿Con cuál de los hermanos te identificas? Para mí, sólo había una elección posible. El primogénito Dimitri era un hombre pragmático y demasiado simple, y a Liocha, un santurrón. Iván, por el contrario, era un héroe de la libre elección y los desafíos del pensamiento. Dostoyevsky concibió a Iván en forma parecida al Raskolnikov de Crimen y Castigo, un rebelde inmoderado que ponía en riesgo la tradición. Sin embargo, presentó su postura en forma tan ave, que el personaje resultó más elocuente que su autor. Inteligencia, soledad en llamas, escribió José Borostiza. Iván Caramazo que encarnaba ese lúcido incendio. Mi sorpresa fue mayúscula cuando mi padre dijo que él no se identificaba con Iván, sino con la Liocha, el hombre de fe que ama al prójimo. Tuvimos esta discusión cuando él ya había apurado del catolicismo y luchaba al lado de Berto Castillo en la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Antes había representado a México en un encuentro de jóvenes universitarios en la Unión Soviética, firmado desplegados contra la invasión estadounidense en Bahía de Cochinos, que le valieron pasar al libro negro de quienes tenían prohibida la entrada a Estados Unidos, y formado parte de la coalición de maestros durante el movimiento estudiantil del 68. ¿Qué tenía que ver ese universitario comprometido con la izquierda que nunca iba a Misa, con la Liocha, el peato de los Caramazo? A la distancia encuentro un eco significativo entre esa discusión y la que tuvimos después a propósito de Gandhi. Lo importante no son las ideas, sino la conducta a la que llevan esas ideas, dijo al hablar de los hermanos de Jesus. Encontré la misma convicción en un autorismo de Lichtenberg. No hay que juzgar a los hombres por sus opiniones, sino por aquello en lo que sus opiniones nos convierten. Hegel se interesó en Napoleón y mi padre en Gandhi por la forma en que la consecuencia define al pensamiento. La parábola de Iván sobre el gran inquisidor fascinaba a mi padre. Admiraba esa brillante arenga para impugnar el papel incoercitivo de la religión, pero el destino abierto del personaje le resultaba preocupante, carecía de carácter ejemplar, de compromiso con el otro. No era un hombre de nosotros. En cambio, a Liocha encarnaba la identidad entre palabra y arte. Además, su postura no era menos crítica. Releñendo la obra, encontré esta frase del menor de los carapazos. Contra Dios no me revelo. Es solo que no acepto su opinión. El personaje que en mi primera lectura me entendí exclusivamente como un peal, veía el mundo de manera crítica, pero se ajustaba a él lo suficiente para dar ejemplo. En 2011, conocí a Marshall Berman en Nueva York y comentó que impartía un curso más sobre Marx y los reyes. Habíamos cenado en casa de Carmen Boviosa y Mike Wallace, y él se había apropiado de una enorme cubeta de helado, de la que tomaba cucharadas sin dejar de hablar. Bueno, llegamos al clásico tema de los hermanos Caramazo, con el cual nos identificábamos. Como mi padre, la mujer de Berman escogió a Aliocha. El autor de Todos los Rolidos se desvanece en el aire, prefirió a Iván. Y dijo lo siguiente, me gustaría escoger a Aliocha, pero carezco de mérito religioso. Después de dos cucharadas de helado, rectificó mirando a su esposa. No sé si debo usar la palabra religiosa, más bien debería decir moral. Es fácil vivir como Iván a fin de cuentas y enseñar en que un y como yo lo hago. En cambio, para vivir con alguien como Iván, tienes que tener los méritos de Aliocha, concluyó mientras su esposa sonreía. Al final de su ensayo, el concepto de Dios y la pregunta por el sentido, mi padre incluye la cita de la parte sócima que mencioné antes. Ama a Dios y creerás en Él. ¿Qué actitud permite vislumbrar lo otro? Siempre escribo el reverso de la razón que está ahí. El pensamiento puede explicar su existencia, pero no avalarla. De acuerdo con mi padre, su justificación corresponde al orden del sentimiento. Está en la capacidad de desprendernos del apego a nuestro yo y de sentir que nuestra verdadera realización está en la afirmación del otro, del todo, y en eso consiste el amor. La lección de Aliocha fue perdurable en el filósofo. Y vemos aquí una conexión muy sugerente entre esta idea de pasar de una concepción practicante de la religión a una concepción crítica, pero que sigue indagando la religión como este misterio del otro y del otro, al mismo tránsito que hizo en filosofía política para acercarse de la búsqueda individual de la razón a una razón compartida, colectiva, comunitaria. Una semana antes de morir, en las últimas palabras que le grabó su compañera, Fernanda Navarro, mi padre habló del psicoboro, nombre que prefería para la higuera de Buda. En su libro canónico sobre el budismo, Edward Conce escribe, en el vasto vocabulario del budismo, no encontramos ningún término que equivalga a filosofía. Para mi padre, cirujano conceptual, como lo llamó mi prima Isabel, había algo liberador en interesarse en una forma de pensamiento que busca la aniquilación del yo y se resiste a explicar el mundo a través de un sistema de creencias. No es casual que sus últimos apuntes hayan sido una peculiar reflexión sobre budismo y zapatismo. Más que un desarrollo argumental, mi padre anotó epigramas, frases sueldas cuya idea rectora es la búsqueda de lo otro, solo descriptible negativamente, dice. La no opresión, la no dominación, la no división, la no violencia. El camino es un no fin, es lo aún no logrado, escribe a los 91 años. Más adelante agrega, lo otro, utopía, lo que no es, pero indica una meta, permite el camino. Y cita a Antonio Machado, se hace camino para andar. Por su parte, Conce apunta, está en la naturaleza de las cosas que el conocimiento íntimo del camino sea dado solo por aquellos que caminan en él. Más allá de las diferencias que advierte entre budismo y zapatismo, en sus últimos apuntes, el filósofo encuentra elementos de confluencia. El sentido interminable del camino, la meta siempre aplazada, la disolución de intereses individuales en favor de la comunidad, el cumplimiento de los valores personales a través del otro y de lo otro. Lo cito. La realización individual depende del no individualismo, el olvido de uno mismo. La realización social depende del no poder. Y agrega con su letra de alambre, no pura teoría, praxis real. Transformar el mundo, existe entender la reflexión como un anticipo de la conducta. Luis Villó transitó del sentimiento religioso al compromiso político a través de una ética de vida. En lo sagrado y lo profano, admiró la categoría del ejemplo. No siempre quiso dar explicaciones para sus actos, deseando que los demás interpretaran libremente su conducta y se dejó a concederse importancia, reglas básicas para dar ejemplo. Sus hijos difícilmente lo veremos como una figura despromista de las contradicciones de la vida diaria, pero recibiríamos una reglimenta ultra terrena si no reconociéramos que ciertas figuras sirven para cambiar el mundo con un puñado de sal. El 5 de marzo de 2014, mi padre llamó a mi hermana Renata para felicitarla por su cumpleaños. Después de colgar el teléfono, dio las gracias a la empleada doméstica que le ofrecía algo y cerró los ojos como quien cierra un libro. La filosofía es una preparación para la muerte, postuló Montaigne. La frase ha tenido muchas maneras de ser cierta. Ante la tranquilidad con que mi padre aguardaba su destino, varias veces le dije, la filosofía preparada para la muerte, pero a ti se te está pasando la mano. Por toda respuesta sonreía, pensando en su camino. Unos versos de Rubén Bonfaz Núñez sirven para acompañarlo en su último viaje. Que no sea mi amor, amurallada, cárcel, mi vaso que recibe, sino un cristal transido, un cauce tierno, el portal teóricamente. Gracias. Muchas felicidades y muchas gracias, maestro Juan y yo, su generosidad. Gracias por ver con su padre en este sentido, un homenaje y con todos nosotros, ¿verdad?, al compartirnos esta semblanza, esta figura, esta información y vocación de la figura de su padre. Sin duda, como se lo dice en su conferencia, esta ejemplaridad se va a reflejar al misterio del Maestro en la conferencia. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a abrir entonces, si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta, al maestro Juan Millón, pero antes, al maestro, claro, quiero. Gracias. Sí, desde luego, lo importante es que podamos abrir la posibilidad de la conversación, pero quisiera hacer una breve intervención en la situación de lo que hemos escuchado. Existen diferentes maneras de acercarnos al Padre, existen diferentes vínculos ideales, uno basado en el amor, uno basado en la cotidianidad, uno basado en la admiración. Voy a poner algunos ejemplos de cada una de estas posturas del reconocimiento al otro, que también es nuestro padre. Dice Juan Millón, en aquel amor inmenso que los dos poseían, a la hora de gran regalo del Padre antico decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía, solo el hijo de Mozart, que es a quien pertenecía, pero aquello que se entiende, de esta manera decía, nada me complace, hijo, fuera de tu compañía. Esa presencia cercana ante una figura viable a muchos de nosotros, que es el doctor Emilio Toronzo, nos da también otra faceta, otra faceta de la persona, del ser humano concreto, con sus dudas, con sus titubeos, con sus contradicciones. Pero también está presente en la admiración, como pudimos constatar hace un momento. La admiración que me permite a uno de los sometos de Alfonso Reyes, el formero de Cuernavaca, que se titula precisamente de mi padre. Dice Pérez, De Alejandro de César y de otros capitales, ilustres por las armas, y a veces la prudencia, yo encontraba a mi padre con una rara herencia, aliento desprendido de aquellos huracanes. Un tiempo, al mío sí consagré mis afanes, a volcar el proceso de sus versos y su esencia. La sombra de mi padre, la honradora presencia, era Rodrigo en multo, palabras de alemanes. Navegando la ideada, hoy otra vez lo veo, de cólera, de audacias, a giles y a oriseos, interativamente su cuerpo se acodera. Por él viví un ser del ruido del combate, y al evocar a Sánchez es fuerza que le trate en medio de las imágenes de su virtud guerrera. Alfonso Reyes, su padre militar, Juan Villoro, su padre filósofo, podemos ver el contraste de los acercamientos, la evocación de Alejandro de César y de otros capitales, y la evocación de Gandhi, de Luther King, y de otras figuras más cercanas a esa búsqueda, no del poder, como la mayoría de los filósofos de la política se encargan de reflexionar, de estudiar y tratar de comprender, sino de esa dimensión del no poder, no como una negación de la acción, sino como una negación de la aspiración a ese poder político, a ese poder económico, a ese poder militar, a ese poder religioso, ahora a ese poder científico que componen las diferentes facetas de la acción de los hombres poderosos. Estoy profundamente conmovido y agradecido por la presencia de Juan y por este testimonio vivo del amor filial, por esta oportunidad de conocer otra faceta de ese hombre admirable que desde los grandes momentos del indigenismo en México, pasando por un largo periplo alrededor de la filosofía, la sistemología, la filosofía y la religión, supo regresar a sus orígenes. Lanzó por regresar a sus orígenes, que congruente con sus propios intereses, su propia palabra, sus restos la posan ahí donde decidió en Chapa, como un reconocimiento y con una continuación de su propia vida y de su propia obra, poniéndonos el ejemplo. Y ahora sí creo que lo interesante sería que ustedes pudieran tener varias intervenciones para nuestro invitado. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, felicidad de lo que dijo, o de algún tema. Realmente soy muy valiente al atreverme a hablar después de que hemos escuchado todo una cátedra, no solamente del gran amor a su padre, como de la maestría al plasmar el papel, al arañar las hojas del papel y que querían un hombre. Felicidades, me felicito, me felicito de haber escuchado esto, me felicito de que el seminario ponga su carrito de arena aquí, porque nos honra muchísimo en un tiempo sin amor escuchar tanto amor. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que el cuento es así. Pues sí, le pongo una respuesta y luego con más terminas de las... Hace unos dos meses o tres, me llamó un amigo por teléfono para visitarme a trabajar en un proyecto al que le llaman SUBSTEP, que significa que está buscando la diversidad peruamericana que le haga una licenciatura nueva que tenga que ver con una situación incluyente, esto usted hablaba de nosotros, para poder escapar del atraso y poder ser más objetivos a la hora de generar comunicación. Este concepto, ellos lo llaman dinamizadores que son ya que son. La verdad es que cuando yo vi la invitación para la conferencia, yo supuse que no vamos a hablar de este asunto y de alguna manera se tocó y se abogó. No tengo más dudas de las que llegué porque justo buscaba yo entender cómo cómo incluir a estos pueblos indígenas a partir de la política pública que está generando el nuevo gobierno. Es decir, buscar la inclusión a partir de de estas necesidades de nosotros para poder verdaderamente cumplir con expectativa a seis años porque no hay más, pues yo la verdad es que veo un poco complicados y las cosas cada vez se complican más. Cuando tenemos muchos pueblos en el mismo Chiapas que tienen una forma diferente de estar en el nosotros, de entender a la vida y de cómo nosotros nos enganchamos justo con esta visión para poder comprender y voy a esto, me tocó revisar más o menos alrededor de 12 mil, 13 mil nuevas, o no nuevas licenciaturas que se ofrecen en México y eso porque me tocó nada realizar la mitad del país y no me tocó todo, pero me sorprendió visualizar algunas licenciaturas que tienen que ver con esta inclusión de estos pueblos para poder convertirnos en nosotros. Y me tocó realizar desde por ejemplo Chiapas por supuesto, me tocó Guerrero y me tocó Nayarit, donde de pronto estos pueblos tienen una forma muy diferente de entender en nosotros. Y entonces regreso al punto de partida, ¿cómo le hacemos para poder incluirnos todos en un proyecto que solamente tiene 6 años? ¿Y dónde? ¿Y cómo entender de pronto que estas universidades sean más, busquen soluciones de ese tamaño cuando no les está haciendo la UNAM, no les está haciendo la UAM, no les está haciendo en el mismo politécnico que son las universidades como más progresistas pero que buscan el espacio o esa zona de inclusión pero que se encuentran también en una zona de confort. Me di cuenta por ejemplo de una universidad que existe en el Estado de México en Punta que justamente tiene una licenciatura que se dedica exclusivamente que no es una licenciatura pero es una maestría que se dedica exclusivamente a buscar soluciones desde la maestría pero para ellos incluso es mayor sube de esfuerzo porque hablan de cómo incluir en el nosotros a partir de poblaciones extraordinariamente pequeñas. Hablaba una persona uno de los expertos que realizaba y ellos decían el ejercicio que nosotros hacemos para poder incluir a partir de un proyecto de investigación a una población tiene que ver con entender la filosofía de vida las formas de generar una economía social y la misma sociedad de la misma entreguida justamente esta parte de cómo hacerle para poder llegar a nosotros a partir de una filosofía de vida de una población que se diferencia a otra a otra a otra Yo creo que es equivocado pensar que la solución a la multiculturalidad de México se debe plantear de manera vertical a partir de una iniciativa de gobierno entre otras cosas porque el presidente de gobierno no tiene ninguna iniciativa entonces se debe esperar en ese otro en 1996 en 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés La Ranza que pretendían incluir los conceptos de autonomía en las comunidades indígenas fueron conceptos que se aprobaron de manera conjunta entre el gobierno y el ejército zapatista de liberación nacional sin embargo los zapatistas honraron estos acuerdos pero el gobierno no lo hizo porque no los convirtió en ley desde 1996 podría haber habido una primera ley que incluyera la multiculturalidad a la que usted hacía función tiene toda la razón en decir que hay distintos conceptos culturales en las distintas comunidades indígenas uno de los grandes errores y los grandes defectos de la ignorancia que solemos tener en nuestro país es pensar que el mosaico indígena es monolítico y que se piensa exactamente del mismo modo hay un pensamiento incluyente en una pluralidad muy grande y hay muchos proyectos de nación distintos e incluso hay proyectos por ejemplo la comunidad muy importantes por intelectuales tan destacados como Yasnaya Aguilar que hablan de una necesidad de una post-nación es decir de que México sea una nación de naciones y no sea exclusivamente una sola nación que trate de articular todo lo posible entonces hay un pensamiento muy rico pero creo que lo más importante es hacer un viraje intelectual que es lo que propusieron los zapatistas y que es justamente a lo que aludía yo al hablar de mi padre en el sentido de que no se trata de imponer desde una mirada individual lo que debe ser el mundo sino de aprender en un mundo que ya existe en tradiciones y culturas que ya existen cuáles son las posibilidades de vida comunitaria es decir revertir la situación y no decir lo que tantas veces se ha dicho en México con conceptos desarrollistas instituto nacional indigenista etcétera de vamos a incorporar a los pueblos indios a nosotros sino al revés vamos a aprender y vamos a conocer cómo son esas tradiciones y cómo desde ahí y desde abajo se puede crear un nuevo tejido social y cómo podemos nosotros entendernos de esa manera el consejo indígena de gobierno está recabando informaciones en las más diversas comunidades de México para justamente diseñar posibilidades de convivencia de este tipo enfrentando problemas tremendos que son los problemas del despojo que no se han podido frenar el despojo de la tierra el despojo de los bienes el despojo de los recursos el despojo del agua esto lo estamos viendo en todas partes hay juicios que llevan 100 años sin resolverse en comunidades indígenas entonces en este país del despojo en este país del desconocimiento de lo que son las comunidades indígenas yo creo que lo importante es justamente entender que ellas mismas ya están aportando soluciones pero sencillamente no son escuchadas entonces en un gobierno actual que propone un proyecto desarrollista como el Tren Maya que arrasa con comunidades que pasa por zonas arqueológicas que existen que no han sido exploradas que altera la segunda reserva de la biosfera más grande de México que altera la reserva de Calcuna y que además convierte a los descendientes de los pueblos originarios en esclavos del gran capital internacional para que trabajen de empleados de la industria hotelera de los restaurantes de los prostíbulos de los casinos de los bares de las discotecas que se van a desarrollar en la región y que van a trasladar a 4 millones y medio de turistas al año de la península de Yucatán la misma cantidad de turistas que visitan Cancún hoy en día este Cancún en movimiento pues de qué tiene que ver con las comunidades indígenas este tren pues sólo el nombre de Maya entonces ante proyectos de este tipo proyectos desarrollistas evidentemente pues no hay una propuesta de incluir a los indígenas ahora bien yo no creo que debamos pensar en la temporalidad de los 6 años porque yo creo que justamente a lo que alude el pensamiento que yo mencionaba de mi padre que hace eco de muchos otros pensamientos es pensar en una cuenta larga de la historia una cuenta que no necesariamente tiene que ver con los gobiernos que los rebasa que va más allá de ellos y la construcción de una comunidad es una construcción que va mucho más allá de los partidos y de los intereses que estos puedan tener y que pretenderá si alguna vez esto se realiza en el futuro de manera cabal controlar precisamente a los representantes es decir ejercer una democracia que sea directa donde todos los miembros de la comunidad puedan participar de una manera o de otra esto hoy en día suena excesivamente lejano pero ya es visible en las juntas de buen gobierno en Chiapas ya es visible en muchas de las asambleas comunitarias de Oaxaca ya es visible en el Consejo Indígena de Gobierno es una realidad que no está tan lejos de nosotros existe en brotes y es ahí donde nosotros creo que tenemos que aprender mucho pero afortunadamente la cultura y los tiempos de los pueblos originarios no duran seis años ya llevan más de 500 años con este trabajo quizá la frase más poderosa que usted mencionó fue la necesidad de creer en lo indemostrable en el contexto de la filosofía de la religión ahora podríamos pensar que este concepto también atañe a otras formas de la cultura podría usted elaborar un poquito sobre eso si como no a mi me parece que nosotros no podemos conseguir ideas de transformación en lo que sea en el arte en la cultura en la religión si nosotros necesariamente estamos partiendo de que esto ya es tangible y ya es verificable y ya es democrático entonces hay un filósofo político que empezó siendo un filósofo socialista luego se fue yendo hacia el liberalismo fue también filósofo de la religión polaco como polaco pues también muy interesado en las mezclas de religión y política y decía no hay posibilidad de cambiar el mundo sin tener primero una esperanza de cambiar el mundo es decir concebir una esperanza que en muchas ocasiones lo decía yo a propósito de mi padre se considera de pronto exageradamente romántico o incluso iluso como puedes plantear algo que todavía está lejos de nosotros que es intangible lo único que podemos pensar es por quien vas a votar de lo que tenemos y se acabó y ni siquiera podemos pensar en un nuevo partido político porque es dificilísimo organizarlo bueno es necesario creo yo concebir esperanzas todavía no realizables para llegar en algún momento a ellas entonces el primer paso para la transformación es justamente la idea de que esto podrá ser posible en otro tiempo y lo vemos así yo lo mencionaba por ejemplo por algunos de los escritos políticos de mi padre del 77 hace casi 40 años que anticipaba por ejemplo lo que vivimos con la campaña de María Jesús Patricio la candidata del Consejo Indígena de Gobierno para ser vocera durante la última contienda electoral entonces 40 años antes diagnosticaba la necesidad de que hubiera candidatos ciudadanos de ese tipo la importancia y al mismo tiempo veía los obstáculos que lo iban a impedir y muchas veces esto que había sido una idea que no se le prestó atención a ella porque parecía tan desmesurado que pudiera haber un candidato ciudadano y más un candidato que fuera mujer y además indígena todo esto pues de pronto resulta es un tanto más factible entonces yo creo que es muy importante y agradezco mucho que haya señalado justamente este punto porque todo lo que en algún momento se puede demostrar comenzó siendo indemostrable excelente vamos a volver a un comentario más tengo que mencionar hay un cóctel propiedad del seminario de la cultura mexicana muchas gracias a su presidenta que no estaría muy bien aquí presente y donde podemos seguir departiendo con el maestro cuando yo entonces alguien quiere cerrar esta mesa pues voy a la ciudad sí 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 pues ya que está de aquí los dos los dos bueno este felicidades por este evento yo quiero decir que México es un país inmenso que muchos emitimos un voto en esta elección con esa cuestión de la esperanza sí es decir yo siempre he sido muy respetuosa de los pueblos mexicanos yo misma aquí voté en contra de la carne eléctrica que me parece que no fue un proyecto que se haya impuesto ahorita en este gobierno sino que fue una cosa que impusieron y que bueno pero aún así yo estoy consciente del daño que eso hace es muy complejo o sea yo también tendría la gran esperanza de que eso cambiara de que de verdad todos los originales tuvieran ese lugar esa presencia pero somos mucho más y hay muchos más pueblos indígenas nosotros pues somos de una parte de la Sierra Norte de Puebla de Chala donde hay muchos pueblos que han hecho muchas cosas a nivel de la COSEPA yo no sé si es un organismo lo que sea pero han logrado cosas y también han luchado mucho en contra de esta cuestión de esta ruta y también uno le tiene mucho mucho miedo pero qué hacer o sea qué hacer considerando que de verdad hay tanta pobreza o sea me parece que lo que menos podemos hacer y lo que menos abonan es a que va o o enojarse por algo que no fue impuesto en este momento sino que tiene algo de haberse impuesto de haberse desarrollado que no tiene que ver con el gobierno y que está pasando en este país que quizás siga el discurso que quizás pueda crear mucha controversia bueno es cierto pero también es cierto que México es muy grande que todos tenemos la esperanza de que este país y que mejor en todos que de verdad estemos incluidos todos todos por supuesto en nuestro país entonces yo sí tengo mucho respeto pero también siento que yo también voté por un cambio por la esperanza aunque no pueda estar de acuerdo con mi mamá entonces sí a veces me duele un poco este discurso como muy agresivo muy personalizado muy personalizado muy personalizado hacia aquí pues hacia la persona que ahora en este país como algo quizás más personal sí bueno aquí no no hemos hablado de esa persona no 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 pero es por eso en el discurso de su personalidad sí no a ver yo creo que es importante yo he escrito muchos artículos sobre el tema de cómo analizamos hoy en día las cosas creo que una de las cosas que puede indicar la discusión es la polarización absoluta y la división en el sentido de considerar que algo solo puede ser catalogado como totalmente bueno o totalmente malo y estamos viendo que después de la guerra fría que dividió el mundo en dos partes hoy en día estamos padeciendo una especie de guerra fría pero al interior de los países si ustedes ven lo que sucede en Brasil en Italia en Colombia en Estados Unidos en muchos lugares se está dividiendo la opinión de manera irreconciliable y eso es absurdo es absurdo porque toda gestión política tiene cosas buenas y tiene cosas malas y cuando yo hablaba por ejemplo de la figura de mi padre en la relación que tuvo con los partidos políticos él consideraba que eso era necesario pero no era suficiente se puede luchar en muchos frentes se puede luchar en un frente ecológico se puede luchar en un frente comunitario se puede luchar en un frente para partidista y se puede también luchar con una sociedad que todavía no existe entonces criticar por ejemplo la actual política respecto a los pueblos originarios que es prácticamente inexistente no quiere decir que se niegue todo lo que se puede hacer desde una perspectiva de la gestión pública hoy en día no para nada un diálogo que a mí me parece muy interesante que me gustaría traérselos a ustedes aquí un momentito nada más en un encuentro llamado Prohibido Pensar que convocaron los zapatistas en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas hubo muchas participaciones una de ellas de un intelectual argentino muy importante Alejandro Brinson que ha sido muy cercano al peronismo bueno al peronismo digamoslo así más progresista porque el peronismo tiene muchísimas derivaciones y entonces él ha hecho una lucha muy importante dentro de los partidos políticos en Argentina y el mundial con su comandante Marcos que postula un cambio radical de la sociedad entonces fue muy interesante ver como alguien postula reformas Alejandro Brinson y alguien postula cambios para llegar a otro mundo que todavía no existe el propio Marcos decía nosotros no vamos a votar porque estamos en un abstencionismo forzoso o sea digamos que desde que no se honraron los acuerdos de San Andrés Larraiza las comunidades zapatistas quedaron sustraídas al discurso de la federación y de alguna manera pues son una comunidad que quiere pertenecer al país pero que no ha encontrado este encaje legal con el país entonces ¿qué recibimos nosotros en el auditorio de estas dos figuras que estaban hablando de revolución o cambio total y de transformación reformista significativa y profunda bueno yo creo que la conclusión para muchos de nosotros es que las dos cosas son necesarias o sea tenemos que cambiar la escuela donde estamos las condiciones de trabajo en donde vivimos el sindicato a lo que pertenecemos las relaciones familiares que tenemos la manera de votar y participar eso es una tarea que tenemos todos nosotros hoy en día pero esto no nos exime de pensar que puede haber un mundo totalmente diferente y que podemos también transitar hacia ese mundo entonces la idea es ser auténticamente incluyentes en el cambio de lo que hoy puede ser modificado y en soñar pensar diseñar y avanzar hacia un cambio aún más más profundo y cuando yo mencionaba por ejemplo la comunidad Mije de Ayutla Mije a la que pertenece Yasaya Aguilar esa perspectiva que ellos tienen del país ella participó justamente en ese seminario del proyecto Pensar y yo la llamaría una perspectiva post zapatista porque es muy crítica de muchas de las ideas que tienen los zapatistas y que apunta ya no a una nación multicultural sino a una nación de naciones a una ruptura total del estado nación a una ruptura total del estado nación y a la creación de pueblos articulados en sí entonces bueno son distintas formas de pensar el mundo y me parece que lo importante es poder trabajar y transitar en distintas velocidades críticas y poder si podemos cambiar hoy que se prohiban los copotes para que no se mueran las tortugas pues es un cambio importante que no va a cambiar la democracia en el país pero que va a salvar a seres vivos y hay que dar esa lucha con muchas obras tenemos mucho que hacer y basta ver los cambios psicológicos en el mundo entero para saber que el planeta en su conjunto está en peligro y que la conciencia crítica debe estar en casi todos nuestros actos y la responsabilidad como miembros de este planeta y ahora si usted ya había levantado la mano perdone este nombre es una pregunta que tanto influye en estos pueblos o va a influir en los próximos días la tecnología sobre todo la tecnología digital especialmente cuando entré en Maya vamos a conocer muchísimo sobre sobre la zona de Tabasco de Chiapas y la zona Maya sin embargo muy poco conocemos o muy poco tenemos entendimiento hoy en día de los pueblos indios del pacífico los que hablan aún a musgo isteco chuchoteco ¿cómo puede incluir o qué tanto incluye para bien o para mal las tecnologías modernas que están hoy en día muy de moda? bueno las tecnologías como todos los instrumentos dependen del uso que se les dé entonces yo creo que somos los bárbaros de una nueva civilización estamos apenas aprendiendo a dominar estas herramientas yo estoy pues seguro de que la primera vez que se inventó un cuchillo pues quizá no se usó para el fin más noble a lo mejor se me cajaron a la barrera de otra persona y ese fue el primer uso que se dio al cuchillo que del mismo modo algunas de las tecnologías que nosotros tenemos pues todavía no sabemos utilizarlas de la manera más adecuada pero son herramientas de comunicación de información que me parecen muy importantes y desde luego que ya son inseparables de la vida moderna ¿no? ahora no todo el mundo ha tenido acceso a estas tecnologías y lo vimos en la pasada campaña electoral el Instituto Nacional Electoral diseñó un mecanismo para que fuéramos demócratas al estilo sueco es decir que pudiéramos nosotros descargar una aplicación en un teléfono de gama ancha y que cuesta pues unos tres salarios mínimos por lo menos y este teléfono inteligente podría entonces darnos la posibilidad de recabar firmas entonces tecnologizando la democracia pues excluía a las muchas personas que no tienen acceso obviamente a esta tecnología a las comunidades que no tienen cobertura porque no todo es territorio del CED y que hay muchas comunidades que ni siquiera tienen luz eléctrica entonces pretender una digamos una tecnodemocracia pues obviamente fue en esa medida algo excluyente entonces yo creo que la tecnología puede incluir si la gente tiene acceso a ella es excluyente si solo unos cuantos tienen este acceso entonces es como todas las herramientas yo creo que es algo que puede ser muy útil pero que no necesariamente se está usando de una manera democrática o sea no hay una conectividad del 100% entre nosotros y volvemos al tema de de los pueblos originarios en México se hablan muchas lenguas ustedes mencionan por ejemplo lenguas del pacífico que en algunos lugares ya las hablan hasta 3 o 30 personas nada más bueno todas las tecnologías dependen de lenguajes que no son exactamente nuestro lenguaje o sea Iván Illich es un autor que ha estudiado mucho Braulio decía los pobres del mundo casi siempre son forzosamente bilingües porque tienen que aprender primero su propia lengua y luego para comunicarse tienen que aprender la lengua dominante la tecnología también tiene lenguas dominantes entonces nosotros nos convertimos en aprendices del inglés de esta jerga derivada del inglés que es la jerga de la tecnología y no siempre eso es un ejercicio liberador sino que puede ser también un ejercicio enajenante porque las tecnologías nos han llevado a la pérdida de la privacidad todos nosotros somos vigilados a través de nuestros hábitos de consumo y de pronto nos ofrecen cosas que no sabíamos no sabíamos cómo podían pensar que eso nos interesaba tú haces un viaje y luego te empiezan a ofrecer otros viajes sin que tú lo hayas solicitado los datos son vendidos a bancos a lugares financieros entonces la privacidad se ha perdido y ustedes conocen seguramente el caso de Snowden que es el caso de una persona que trabajaba para la CIA se dedica fundamentalmente a investigar al ciudadano normal norteamericano está siendo espiado por el gobierno entonces tenemos nosotros lo que hace muchos años un sociólogo norteamericano Emil Postman habló de tecnopolio entonces tecnopolio estamos dominados también por una tecnología entonces esto puede ser liberador es muy importante la información que compartimos pero también hay un sentido económico en la tecnología hay un sentido de invasión en la tecnología el solo hecho de que los productos tengan obsolescencia programada nos obliga a comprar después otra computadora comprar después otro teléfono celular actualizar la aplicación y descargarla con un costo etcétera entonces todo esto puede llevar también a una a una generación a un control vimos nosotros las elecciones de Estados Unidos que llevaron a toda una proma la presidencia y que fueron un ejercicio de laboratorio para ver el impacto de las fake news o las noticias distorsionadas no es casual que en el 2016 la palabra que escogió el diccionario Oxford como palabra del año fue la palabra posverdad que es la distorsión voluntaria de la verdad es decir una mentira con intención ideológica entonces cuando nosotros vemos que todo esto sucede pues no es raro que Donald Trump gane la presidencia y que sea el Twitter más poderoso del planeta entonces esa es la tecnología que tenemos entonces tenemos que dar también una lucha para eso para preservar la privacidad para ejercer una tecnología que en donde nosotros no seamos exclusivamente rehenes o clientes de las plataformas digitales sino que podamos utilizarlas de manera libre y para ejercer un intercambio de ideas que no siempre se está dando entonces en este mundo de pérdida de privatización pues eso es complicado ¿no? te asoleas desnudo en la azotea y apareces en Google Earth ese es el punto de la tecnología entonces forma parte también de lo que tenemos que valorar de lo que tenemos que discutir de las muchas agendas que creo que debemos estar pendientes de innovaciones yo creo que ya con eso terminamos muchas gracias muchas gracias gracias gracias